Un santuario para narrar uno de los momentos más intensos de la vida de Jesús, su agonía en el huerto de los olivos. Mi alma está triste hasta morir, quédate aquí y vela conmigo. Luego, habiendo ido un poco más lejos, se arrojó al suelo y lloró para que, si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y él dijo, Abba, Padre, todo es posible contigo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. De la luz a las tinieblas y al sufrimiento en la Basílica de Getsemaní, una sensación que experimentó el arquitecto Barlucci durante la construcción de la evocadora Basílica de Getsemaní hace 100 años. En la tarde del 19 de abril, Fray Massimo Fusarelli, ministro general de la Orden de Frailes Menores que visitaba Tierra Santa, presidió la misa junto con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, Fray Ignacio Ceja Jiménez, vicario general de la Orden y a los sacerdotes de las comunidades, para celebrar el centenario de la construcción de la Basílica. Sabemos que las flores pueden crecer entre las rocas en las tierras áridas, dijo el ministro general en su homilía. Son tres las flores que indicó a partir de las lecturas. La humillación del siervo obediente que se convierte en curación para la humanidad. La obediencia que Jesús aprendió de lo que sufrió. Y la vigilancia. En las pruebas, la actitud que Jesús indica no es la de resistir a los sentimientos de miedo y angustia, sino la de vigilancia, de permanecer despiertos, de no dejarse abrumar por el sufrimiento. Después de la celebración, Fray Massimo Fusarelli inauguró la exposición Lux Tenebra, gemela de la inaugurada, el Tabor. El título de la exposición recuerda precisamente esta polaridad de luz y oscuridad, precisamente porque las dos basílicas, cuyo centenario celebramos, tienen esta característica. Tabor es una explosión de luz. En cambio, aquí el arquitecto Barluzzi quiso representar ese sentimiento de agonía, ese sentimiento de olor, de sufrimiento que sintió Jesús al intentar alinear su voluntad humana con la voluntad divina. Hace cien años, Barluzzi se preocupó por expresar en las formas, en la arquitectura, el significado evangélico que estos santuarios quieren recordar en este preciso lugar. El visitante que entra desde la luz cegadora del exterior de Jerusalén, el sol de Jerusalén, la luz clara de la ciudad, entrando aquí se encuentra inmerso en una noche que es la noche de Getsemaní. Es catapultado a ese sentimiento que experimentó Jesús la noche de su agonía. Así, tanto desde el punto de vista emocional, con los colores y la atmósfera que recreó, como también desde el punto de vista intelectual, con el rico aparato simbólico que luego recreó en las cúpulas y decoraciones de mosaicos. Para Fray Francesco Patón, custodiar el lugar de la agonía de Jesús tiene un significado especial. Para nosotros, custodiar este lugar tiene un significado especial. Sabemos que esta piedra, según la tradición del Evangelio de San Lucas, es una piedra sobre la que Jesús suda sangre, por lo tanto, de alguna manera, ya anticipa el derramamiento de sangre que hará por nosotros en la cruz. Todos los lugares que custodiamos están vinculados a un momento especial de la vida de Jesús, a un momento particular de ese gran misterio que es la encarnación del Hijo de Dios para nuestra redención, para nuestra salvación. Y por eso creemos, como también dijo el Papa Pablo VI, que la Providencia quiso que nosotros, como franciscanos, llamamos la humanidad de Cristo, seamos también custodios de las piedras que testimonían la realidad histórica de la encarnación de la redención. El custodio de Tierra Santa nos recuerda que esta iglesia es un símbolo muy importante para nuestro tiempo. La basílica que se construyó después de la Primera Guerra Mundial fue gracias a la colaboración de muchos países, hasta el punto de que se ganó el sobrenombre de Basílica de las Naciones. La presencia de varios representantes del cuerpo diplomático confirmó que la universalidad imaginada por Barluzzi sigue siendo hoy una realidad. Y para nosotros esta basílica es un símbolo de paz. Es el signo de que las naciones están llamadas a cooperar, no a luchar entre sí, sino a unir fuerzas y también a unir recursos por el bien de toda la humanidad y por la paz. Y este mensaje me parece particularmente relevante en una época que desgraciadamente está marcada por demasiadas guerras y en una época en la que parece que la gente ha olvidado el valor de cooperar y unirse y en cambio están volviendo a exasperar lo que es conflicto, tensión. Lamentablemente las guerras que están en marcha actualmente, incluidas las guerras que vivimos aquí en Tierra Santa, en todo Oriente son diseños de medio, son de signo opuesto. Creo que esta basílica es verdaderamente un lugar especial para orar por la paz, para orar por la reconciliación, concluyó. Un lugar que recibe a miles de peregrinos de diferentes denominaciones cristianas. Una iglesia no es un museo y no puede existir sin la oración, no puede existir sin esta presencia. Esto es sobre todo lo que hacen los frailes de Tierra Santa, porque el santuario de Xiamaní, en primer lugar, como también los demás, nos llama a la oración, porque aquí sobre todo creó más que nunca, porque aquí Jesús oró, y también la oración y la obediencia al Padre. Luego hay otro aspecto del santuario, un aspecto muy particular, y es que este santuario también reúne a otras denominaciones cristianas, no solo católicas. Hay muchos protestantes para quienes este lugar es muy importante, sobre todo por la oración, por Jesús que ora, que nos enseña a orar, que mira la voluntad del Padre, y por eso es un santuario que nos enseña a abrir la Biblia, que nos enseña que la Sagrada Escritura también avanza en esto. ¡Gracias!